Muchísimas gracias, muy buenas tardes, ya estamos de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo, me da mucho gusto saludarlos. Condiciones de escasa nubosidad prácticamente en toda la República Mexicana continúan dominando los sistemas de altas presiones y sobre todo cabe destacar ese ambiente muy seco, altas temperaturas y estas condiciones son muy propicias para que los incendios forestales comiencen a aparecer y de hecho ya se han reportado algunos en distintas partes de la República Mexicana, por ejemplo en el centro del país y también en el norte y en el noreste de la República Mexicana. Es importante extremar precaución y sobre todo seguir paso a paso todas las recomendaciones de protección civil de estos lugares. Por lo pronto, en la Ciudad de México para el día de mañana continúa el cielo completamente soleado, la temperatura fría durante la mañana alrededor de los 5 o 6 grados. Si usted va a salir temprano es importante que se abrigue bien, aunque ya en el transcurso de la tarde va en aumento para estar alcanzando los 27 o 28 grados centígrados. Viernes, sábado y domingo igual con condiciones de escasa nubosidad mínimas en los 9 grados, máximas que van a estar alcanzando hasta los 26 o 27 grados centígrados. Para la Sultana del Norte hasta los 33 grados. Igual condiciones de cielo medio nublado solamente durante la mañana, ya por la tarde regresa el cielo completamente soleado, algo de bruma presente en el ambiente. Y a prepararse para este fin de semana en la Ciudad de Monterrey, su área metropolitana, porque vamos a estar alcanzando hasta los 36 o 37 grados centígrados. Sobre todo hay que abrigarse bien para este próximo sábado y también para este próximo domingo. Pasamos al pronóstico ahora para la Perla Tapatía, donde las condiciones de escasa nubosidad también se van a hacer presentes. Valores cercanos a los 30 o 31 grados el día de mañana y así se van a mantener las condiciones de cielo soleado también para este próximo fin de semana. Como podemos observar, descartamos cualquier probabilidad de lluvia. En el centro del país, cielo despejado para Querétaro, para Tlaxcala, para el área de Morelia. Vamos a estar alcanzando hasta los 28 grados centígrados, 30 para el área de Manzanillo, 33 en Ixtapa, en Acapulco, por supuesto, en Huatulco, hasta los 33 grados centígrados para el área de Oaxaca. Igual condiciones de ambiente bastante seco. En León las temperaturas continúan por encima de los 30 grados. Cielo completamente soleado y así el ambiente seco va a continuar.